Funcionar de manera integrada, apostar por la sostenibilidad y la eficiencia y aprovechar al máximo los recursos humanos, materiales y de conocimiento. Son las líneas en torno a las que giran las alianzas estratégicas entre los distintos centros y servicios de la sanidad pública de Castilla y León. Integrar, mejorar la eficiencia, aportar nuevas prestaciones y nuevos servicios a los ciudadanos de Castilla y León, mejorar los resultados en salud y es una línea de trabajo que vamos a seguir desarrollando en otras áreas, en otros tipos de servicio. Cuatro son las primeras que se han puesto en marcha. La primera, entre el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario Río Ortega de la misma provincia, referente al trasplante patorrenal. Hasta la fecha se han realizado dos procedimientos de este tipo y se pretende llegar a una media de tres al año. La segunda de ellas aborda la integración de las unidades del dolor de estos dos mismos hospitales vallisoletanos. Está en funcionamiento desde el pasado mes de enero en el edificio Rondilla de la capital y ha abierto en febrero las consultas multidisciplinares. Esto nos permite disponer de una unidad del dolor para los pacientes de Valladolid y algunos otros de otras áreas de salud, que suma esfuerzo y que incrementa prestaciones y en el que participan desde los servicios de anestesiología y reanimación de los dos hospitales, una parte de los servicios de traumatología, se van a incorporar prestaciones y actuaciones e iniciativas de los servicios de neurocirugía de los hospitales. La tercera une al Hospital Universitario Río Ortega y al Complejo Asistencial de Zamora, un proyecto de gestión compartida en el ámbito del servicio de psiquiatría para promover el desarrollo del modelo comunitario de atención a la salud mental y proporcionar un servicio más eficaz a la población. Esta alianza surge de la coincidencia entre los dos servicios, las dos áreas de salud, en la idea de desarrollar el modelo de psiquiatría comunitaria, el modelo comunitario en la atención a los pacientes con problemas psicológicos y psiquiátricos, en particular a los pacientes crónicos. La última de las alianzas une a los hospitales de Valladolid, el Universitario y el Río Ortega en la capital y el de Medina del Campo. Los tres gestionarán conjuntamente los servicios de análisis clínicos. Se inició en verano del año pasado y tiene como objetivo principal mejorar la calidad del servicio a través de la homogeneización de procedimientos, la actualización y adecuación de las carteras de servicio, la búsqueda de sinergias entre los tres laboratorios y la promoción de la eficiencia.